Ayer estaba diciendo que el enfrentamiento que le tocaba era contra cinco reyes que no gobiernan ni en su casa. Bueno, está bien, está bien. Falta un poquito de salsa. Lo banco, lo banco. Sí, yo también. Y bueno, pasamos rápidamente la fase de selección y bloqueos. Los chicos van a arrancar sacando de todo un poco, se va a ir al rise enseguida. No quieren jugar con esto. Pero cuidado que Izurus parte desde el lado rojo, baneando o denegando la opción de un Jace. Es decir, van a obligar a Haffnet, si es que no quieren hacer la primera selección ellos con Bugax, a utilizar uno de sus bloqueos en Leblanc, Rengar o Camille. Sí, algo a destacar acá me parece es cómo se ve Rod jugando con Ivern. Tiene Blusa y es una de las junglas más fuertes, si no me equivoco. Me parece que igual cuando lo jugó otra vez no le fue tan bien. Habría que ver ahora si esta es la alternativa, ¿no? O sea, si lo van a poder jugar bien y ejecutarlo bien. A Rod le hemos visto jugar muy bien con Kha'Zix, que va probablemente a quedar disponible en esta fase de bloqueo y selección de campeones. Porque Rengar es el último bloqueo de Izurus y termina siendo justamente los tres clásicos. Rengar, Camille y Leblanc, que en este caso está bloqueada por parte de Haffnet. Primera selección de la escuadra de los Lobos. Es un Varus, ¿sí? Bueno, está bien. Hay muchas selecciones fuertes. Varus es una de ellas. Ahora sí van a tener que luchar en contra de la doble selección de poder que tiene Izurus en estos momentos. Sí, igualmente creo que Varus ha sido una herramienta que han encontrado varios equipos que tienen descoordinación con el tema de control de las oleadas de súbditos. Por ejemplo, el asedio de la Torre Tier 1 de Mide. Es muy fácil frenarlo con el AD de Varus porque todavía no tienen Varus ni nada por el estilo. Y bueno, me parece que Izurus va a hacer la misma estrategia que Rebirth, ¿no? Sí. ¿Intentar bloquear Miss Fortune para poder pokearlo más fácil a Varus, será? Y es primera selección también. Es algo que no hemos visto en muchas ocasiones. Lo vimos en la partida pasada. Es Flex igual. Sí, es Flex. Lo mostró Rebirth, aunque no sé si la termino utilizando como tiradora en este caso a esta Miss Fortune. Podría ser, no sé. No sé si igual ahora elige muy bien Izurus porque va a elegir una composición de doble tirador. Y podría ser triple. Sí, potencialmente. No, y el problema acá es que si Rod quiere jugar con Kha'Zix, es terrible acercarte a Grace. Porque Grace pega muchísimo de cerca. Las balas extra que te pega con el escopetazo realmente le dan un poder. Y ahí está. ¿Podrá parecer la diosa del farm? Upa. No, perfecto. Kha'Zix. Vamos a ver si Rod puede jugar bien el 1 contra 1 contra Grace porque tiene muchas alternativas. Y Kikyu muera, hace mucho daño. Sabe hacer daño en la jungla. Así que los dos creo que tienen potencial y va a ser un skill matchup. Pero Kha'Zix no quiero que piensen que le va a ganar sí o sí a Grace. Es una selección bastante agresiva la que vemos por parte de Kikyu Moore. No me sorprendería. Bueno, por parte de Rod también. No me sorprendería verlos encontrándose en la jungla en reiteradas ocasiones. Y que todo el juego se vea... Gire en torno a estos dos jugadores de ambas escuadras. A los jungleros. Termina seleccionando entonces Huffnet. Un carralero superior tanque, línea frontal y con mucha presencia global. Incluso haciendo avance dividido como lo es un Shen. Y Isurus responde con Maokai. Sí, creo que está bien esto. Porque te asegurás igual que en los dos bloqueos que quedan no te saquen alguno de los tanques que podés jugar en el carril superior. Así que lo eligen, nos muestran mucho. Y pueden utilizar los dos bloqueos más la primera selección que les queda ahora. Para poder abrir un poco más la estrategia y ver específicamente cómo vulnerar a Huffnet con el last pick también. Así que lo hacen bien. Lo más probable es que veamos también por parte de Isurus ahora la selección del carralero central para mantener a la Miss Fortune como una selección flexible. Y los bloqueos por parte de Isurus y de Huffnet empiezan a caer ya en esta segunda fase. Una en Malzahar que no va a poder ser visto como soporte. Y ojo, tampoco como carril central porque hoy lo vimos en la LCS de Europa. Un Malzahar en el carril central en la escuadra de... en el partido entre Fnatic y Vitality que jugó en contra de un Xera que apareció ahí. Y había un Kennen tirador también en la misma escuadra donde se encontraba el Malzahar. Así que no va a estar este Malzahar. Corki también completamente denegado por parte de Isurus Gaming que me parece una muy buena idea. Como tú lo estabas mencionando, no se tienen que acercar a ese Graves. Y con Varus y Corki en la escuadra de Huffnet podría haber causado los tragos y completado una composición de Pou bastante potente. Sí, sin duda. Igualmente creo que esto va a definir totalmente el carril central acá. A ver qué banean. Perfecto, sacaron Noriana. No sé realmente qué es lo que va a jugar ahora Isurus. Porque hay mucha cosa acá. Tenemos Cassiopeia, te podría decir, que podría ser un buen pick para él. No está Rice, está Sir. Está Víctor, podría ser una alternativa también que todavía la estamos viendo en la escena competitiva. Hay bastantes, hay bastantes selecciones. De todos modos está, por ejemplo, LeBlanc completamente denegado. El Rice y el Jace denegados que no van a poder ir para el carril central. Y bueno, como no pudieron mostrar o como no pudieron seleccionar en este caso el carril central, los muchachos de Isurus deciden dejarlo para el final y tener la selección en contra de esa Cassiopeia que ya nos empieza a mostrar Haffnet y aparece nuevamente el dueño de las sombras. Perfecto, la verdad es que elegir un Thresh en este momento es terrible porque tenés dos atiradores que no tienen prácticamente control. O sea, solamente tenés, digamos, el Snare, o sea, la inmovilización de Jin. Muy bien, pero no creo que realmente puedas pelear en control de masas contra un Varus Thresh, la verdad. En contra, exacto, en contra de un Thresh. Ese Jin junto con Miss Fortune la van a pasar bastante mal. Ahí, bueno, carril central entonces completamente seleccionado. Es una talilla que va a caer en manos de Emp en contra de la Cassiopeia del Smart que en las últimas semanas ha tenido un desempeño bastante sorpresivo y para bien. Me preocupa un poco el hecho de que al tener triple tirador, o sea, que realmente no tenés mucho control de masas, ¿cómo hacés para frenar a Bugax y Bugax llega a ser un muro imparable? ¿Entendés? ¿Cómo frenás a que, digamos, Rode, si llega a ejecutar a uno, no resete constantemente? Porque tienes targets super swishies. Eso es lo importante también. Rode va a tener resets gratis. Bueno, no gratis, pero se lleva a llevar uno que, además de quitarle daño potencial y solo... GAMING, le va a dar el reset para saltar sobre otro que les va a costar más de negar a este salto Rode porque van a tener un poco menos de daño cada vez más. Sí, sin duda también el hecho de que tengan mucho daño puede hacer que se confíen demasiado en mantener sus nidos de Jin. Vimos cómo le afectó muchísimo recién a la escuadra de Rebirth que no podían jugar en contra, digamos, de ese GEN. Relenus lo hacía muy bien. Y bueno, tenemos el encuentro destacado. Seicro vs. Kindless. Ahí están los tiradores, entonces, de cada escuadra. Seicro que jugaba en Isurus Gaming y Kindless, que llegó a reemplazar a Seicro justamente con un KDA de 4.4. El novato destacó para Kindless y 1.9 a este experimentado tirador que ha pasado por ya muchísimas escuadras. Entre ellas lo mencionábamos Isurus y también estuvo en Chaos Latin Gamers hace un par de años. Sí, Seicro ya tiene bastantes años en la escena. También, bueno, Batman creo que lo conoce un poquito. Sí. Ya hemos visto un poco de dinámicas ahí. Al principio se mareaban un poco, tenían un par de misplays, pero bueno, ahora vienen jugando mucho más. Y bueno, vamos a pasar hacia lo que nos concierne, querido Tommy. Vamos a ir a la grieta del invocador y en la esquina superior derecha de la pantalla y del lado rojo liderando la punta, los tiburones. Estoy hablando de la escuadra de Isurus. Y en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul, tratando de escalar en esta tabla de posiciones, tenemos a la escuadra de Halfnet eSports. Bien, los chicos se van a meter rápidamente, agarrar sus lugares. El chis, el chis del pastizal de bot. Vamos a ver, ¿ah? Esa es la jugada que haces de nivel 1 a nivel 15, cuando no tenés flash y nada por el estilo, sabés que lo agarrás y listo. Todo tranquilo, ¿ah? Todo tranquilo. Se pone un sentinela, de todos modos, Halfnet es bien adelantado en ese arbusto para ver si es que llega Kindles junto con Newby, que están en la parte inferior del río y todavía no los han visto los muchachos de Halfnet. A ver dónde parten las junglas. Mira, Pride va... Va a aprovechar. Va a aprovechar, exactamente, porque va a partir por la parte inferior de QQmore. ¿Qué? Se va a saltar ese campamento, porque va a ir directamente al rojo después de hacer la bonificación azul y también el campamento de los lobos. Exactamente. Aparte, recordemos que Grace es uno de los junglas que menos vida pierde, porque puede kitear muy bien. Ahora lo vamos a ver, de hecho. Sí, tenía un knockback ahí, lo puede utilizar. Ahí va, exactamente. Lo hace muy bien QQmore. Prácticamente no recibe nada de daño. Mientras tanto, Rod tiene que, digamos, utilizar la ayuda de su soporte y encima una poción. Y también la maestría, se estamos viendo, ¿no? Toque de... Toque de la muerte ignia por parte de ambos tiradores, tanto Sacred como Kindles. Jin y Varus son dos de los tiradores que se utilizan con esta maestría y que les cae muy bien, por excelencia, porque siguen haciendo daño después de pegar. No hacen tanto su daño, especialmente el Varus, en sus autoataques, sino que en el poke puede hacer distancia. Jin es una cosa diferente, pero como tiene un DPS tan bajo, como tiene un DPS que... Un daño por segundo que se demora en hacer efecto, le cae muy bien el toque de la muerte ignia, porque cada golpe que pega hace mucho daño, pero se demora en pegarlo. Sí, igualmente... Cuidado, porque está ganando muy bien acá el trae de Bugax. Uno versus uno, vamos a ver si puede. Creo que Pride va a tener que quemar un poco. Sí, lo va a mover, patada, el asesinato. La primera sangre para Bugax, se lo lleva. No, se confió totalmente, Pride. Se lo lea a tres, man. Pero no podés pelearle porque tiene un escudo gran. ¿Sabés qué te va a ganar? Está bien. Intercambio, porque en básicos aparte. Y porque tiene la maestría para duelear. ¿Vos tenés una maestría del coloso? En básicos y nivel dos, Pride termina cayendo en manos de Bugax en el carril superior, que empieza a comer sushi de tiburón, por lo menos por ahora le sale bien. Me llama mucho la atención, ¿ah? Pride no utiliza el destello, aunque claro, Bugax lo más probable es que hubiese utilizado el destello también, pero el momento era antes. Ibas a perder, ahí ya sabías que ibas a perder el intercambio. Perfecto, lo hace muy bien Bugax. ¿Y sabes por qué? Porque Bugax tenía el provocar, y en caso de que Pride hubiese utilizado el destello, Bugax lo iba a atrapar igual. Sí, o sea, aparte, algo de destacar es, reitero, las maestrías, hubo un cambio en este parche, en las maestrías. La maestría del coloso te sirve ahora como frontline, porque, o sea, te da más escudo por la cantidad de enemigos que haya alrededor cuando vos utilizas un contra... Cuando vas a hacer teamfight. Exacto, pero no te sirve más para duelear uno contra uno, porque el escudo que te da por solo pelear contra uno es muy bajo. Es muy bajo. Y te gana mucho más con la otra maestría que tiene Bugax, y veíamos cómo le pudo hacer proc casi cuatro veces, y más contra un Mauka, y a ver si que va a tener la ventaja Bugax, a ver si tiene que tener cuidado Pride, porque va a gastar mucho mana para poder mantener la presión. Sí, ojo, que se fue a base Pride, y también volvió Bugax, ambos gastando la teletransportación para llegar al carrer superior, pero en este sector del mapa ambos llegan con una diferencia significativa de objetos. En estos momentos se compró botas Pride, mientras que Bugax se compra un cristal de Rui. Sí, creo que predijo muy bien Pride que Bugax no iba a comprarse unas botas de movimiento, entonces esto le permite básicamente poder mantener la distancia si es que decide perseguirlo. Y bueno, lo juega bien tranquilo, va a sacar su segundo anillo de Oran, ahora sí que va a poder presionar la línea sin problemas y recuperar mana en el proceso, así que creo que no está tan mal la línea tampoco para Pride. Tiene que esperar las peleas en equipo porque ahí es donde está el fuerte. Ven a Rod, ven a Rod, caen bengalas por parte de Isurus Gaming rápidamente, ahí está, lo veíamos como iban a informar que se movilizaba Rod a utilizar un sentinela en ese sector. Y ahora lo ven de vuelta, lo ven de vuelta, saben que está en el campamento de los lobos, QQ Mor lo tiene perfectamente ubicado al junglero de Haffnet. Mientras los intercambios en el carrer superior siguen sucediendo, y Bugax que también tiene pociones para tener sustento. No, aparte, ya no tiene mucho sentido que Pride intente pelear contra el Shen, le están sacando 13 súbitos, estos son dos oleadas más el canon. Aparte, no es por nada, pero me parece que tiene el kit ideal Shen para poder pelear contra un Maokai porque le ganás y le denegás muchos ataques básicos, de todo. Uy, se va a meter ahí Rod... Ah, sube de nivel encima, le roba uno de los Razors. Cuidado, porque lo van a agarrar acá. ¿Sabes cuál es el problema que tiene este carrer superior en estos momentos? Uy, cuidado, intercambios en el carrer inferior, no pasa nada, me parece que Batmilt ya había gastado su sentencia de muerte. El problema en el carrer superior es que cuando tienes una línea que vas a perder, obviamente ahora Pride tiene que aguantar, se le va a complicar mucho, pero cuando tienes una línea que vas a perder, por lo general una buena jugada es acabar con la fase de líneas rápido. Pero, si acabas con la fase de líneas en este preciso enfrentamiento entre estos carreros superiores, Shen tiene una presencia global mucho más fuerte que Pride. Y si es que eso sucede, tendría Bugax completa libertad para moverse a hacer emboscadas hacia otros sectores y me parece que eso no está muy bueno para Isurus. Aparte, algo que está pasando acá me parece que es muy positivo, es que Rod va a aparecer por el carril superior y es donde no tiene visión, lo van a agarrar, lo van a hacer pedazos, me parece a Pride. Nada para hacer mucho daño, cuidado, no tiene que quemar el estello así. No, lo quema. Ah, y se salva. Y se salva. ¿Por qué no usó ninguno de los destellos de Huffnet? Bueno, venía llegando QQmore, no sabía de esto Huffnet, no sabía de estas intenciones del junglero Isurus Gaming, tanto Bugax como Rod, no sabían porque no había un Sentinel ahí, quizás lo vieron un poco después o justo cuando ya estaban en rango del destello, pero la presencia de QQ termina por salvarle la vida a Pride, que utiliza un destello defensivo para salir de ese sector. Me llama mucho, mucho la atención el hecho de que Pride ahí ha estado tan adelante, cuidado con esto. No hay nadie. ¡Ojo! No, no, lo está baiteando, lo está baiteando. Esos son Mind Tricks que está utilizando el amigo Badmil. Lo hace muy bien, le hace creer que... ¡Oh! La sentísima muerte. ¡Uh! Pensé que conectaba, ¿eh? Lo peinó. La peinó a la Mid Fortune, le acomodó el pelo, le dijo, bueno, no, mirá, vas para este lado. Este, se salga con lo justo, Newbie. Y bueno, este es un poco el pasivo que tiene Mid Fortune, no tiene mucha velocidad, hace que ese tipo de habilidades sean difíciles de conectar. Invade muy bien la gente de Havnet, creo que van a intentar hacer la bonificación roja, no tiene su castigo todavía. ¡Ay! La sentísima muerte por parte de Badmil que no conectaba. Va a subir a nivel 6, Rod, hay que tener cuidado. Ya subió. Acaba de subir. Y ahora, bueno, evoluciona las garras, por supuesto. Eso es lo que tiene que pasar. También utilizan sentinales profundos en la jungla de Isurus Gaming. Ahora QQMor va a pasar por el campamento de los lobos y después va a saber Havnet donde se encuentra el junglero. Información muy importante. ¡Uy! Cuidado con el daño que estaba haciendo Empe en el carril central. Sí, Empe puede hacer mucho daño contra Lía, sabemos que tiene un juego temprano muy bueno. Igual lo hace... En contraste de Cassiopeya, que tiene un juego temprano no tan bueno. Igualmente lo van a contrarrestar esto porque le denegan el primer azul, la primera bonificación azul a Empe. Sí. Y esto va a hacer que, o sea, que por lo menos Cassiopeya tenga la forma de contrarrestar ese tipo de agresión constante. Está muy bueno porque también tiene que llenar su lágrima con acumulaciones para poder después llegar al juego tardío de manera más fuerte y con esta bonificación azul lo va a poder hacer con una facilidad mayor. Porque Empe tampoco la va a poder estar jarraseando, molestando tanto como si él tuviera la bonificación azul también. No solo eso, sino que también Cassiopeya va a poder mantener la presión sobre el carril central a ver si le sale bien a Batmilk, se queda quieto esta vez. Exactamente, se va a llevar todos los hits sin problema. No se mueven esta vez. No se mueven, esta vez tiene que volver a base Seicro, de hecho incluso empieza a volver a base mientras está Batmilk ahí esperando, pero no se pueden ir porque viene una oleada de súbditos bastante suculenta para llevarse para el tirador de Haffnet que en estos momentos va por detrás en últimos golpes en comparación con Kindless. Sí, pero no pasa nada, creo que sabes que cuando tenés una lágrima de la diosa y tu rival tiene penetración de letalidad y daño no tiene sentido pelear, también hay una Miss Fortune que te pokea demasiado, vos tenés un Thresh que es una amenaza constante y eso hace que no sean over agresivos. Pero ojo. Cuidado, lo van a agarrar a Bubax, ¿eh? Sí, cuidado en el carril superior, no, no pasa mayores, no pasa mayores, ambos carriles inferiores ya volvieron a base una vez, en el principio me parecía que los muchachos todavía no. Están esperando que se vuelvan a base, perfecto, saben que no pueden cancelar el recall y lo van a hacer enseguida al dragón infernal, esto es genial porque le denegás un dragón infernal a Kyuquimor que tiene un Graves y necesita de también un Jin que se beneficia mucho del daño físico que puede obtener gracias a esto. Estaban esperando a ver si es que lo veían, si es que veían a los muchachos de Isurus en el canal inferior empujando la línea, como no los vieron se mandó de una en conjunto con Lesmart a hacer esta bonificación. Lo van a agarrar acá, cuidado, lo van a agarrar a Bubax, se mete por cualquier lado, Kyuquimor, tiene muy poca vida, Bubax se tiene que ir de acá, tiene su destello todavía, no es el indicador. está intercambiando objetivos, probablemente no termine llevándose esta torreta o probablemente sí, ah, cuidado, bueno, Bubax tiene teletransportación para volver porque estaba yéndose a la base nuevamente y Kyuquimor tiene la bonificación roja en el carrer superior, usa la teletransportación para volver y a ver qué sucede aquí, va a salvar la torreta que había quedado en mitad de vida, que me parece que está bien porque la intención de Isurus Gaming era intercambiar esa bonificación del dragón por daño o incluso la torre del carrer superior. Sí, lo hace bien me parece, creo que Kyuquimor estaba esperando y creo que sabía que Kassig no estaba de ese lado, podían haber aprovechado la ventaja, sí, pero pierde mucha vida Pride en el intercambio y además cuando se mete abajo de torre, Kyuquimor arranca tanqueando él la torre, entonces no te sirve esto, además por ejemplo si llega a usar Maokai cuando él tiene la agresión la avanzada retorcida, no le sigue pegando a él, le empieza a pegar al otro campeón porque se hace intergeteable por un rato, entonces ahí se cambia la agresión, tiene que tener mucho cuidado, no es tan sencillo, Badmilk no ha conectado ni una sentencia a muerte de Karakon Games. No que hayamos visto todavía. Mirá las botas que saca además como primer objeto. ¿Batmilk? Sí. Botas de rapidez, botas de rapidez entonces para el soporte de Halfnet Esports, me imagino que para tratar de hacer con mayor facilidad los pickups o las cazadas cuando ya se empieza a movilizar como lo vemos ahora de hecho, empieza a ir hacia el carrer central a ganar visión probablemente también y cuidado con EMP que está Badmilk acechando tu territorio. Sí, aparte reduce el efecto de los... Viene Kiki Moore. Cuidado, se va a agarrar Kiki Moore, va a estar contra Bugax. Acá los dos, es un 2 versus 1, no utiliza el Town para salir dadito, ya tiene su destello, vamos a ver si puede, mucho daño por parte de Kiki Moore, vamos a ver si puede, hoy lo agarran justo, Rod tiene que salir también porque se peleó contra EMP, ahora está bajo la torre Bugax, vamos a ver si puedo, esto es un 1 versus 2, ay no, agarra el daño colateral, muy bien Bugax y no quema el destello. No, no quema el destello, de hecho esquivó, el daño colateral no lo esquivó, termina esquivando la Q de Graves y de muy buena manera, le faltó daño, y Pride no podía seguir tanqueando esa torreta de rango 1 en el carril superior, lo hace muy bien. Pero esto es la torre para Isurus igual, esto es la torre para Isurus, y bueno, tuvo que volver a base Rod también porque lo encontraba EMP. Lo van a agarrar a Kainles, ahora sí, la sentencia de muerte que no conecta, vamos a ver si lo van a agarrar todos a él, perfecto, se metía con el mantener su unido, cuidado, Velasmar se tiene que ir de acá, vamos a ver si puede, sigo, la definitiva conectando sobre EMP, lo deja totalmente petrificado, también, bueno, hace un intercambio bueno la gente de Isurus, porque igual, o sea, se lleva la torre, pierden al tirador en el carril inferior, igual querían hacer agresiones, y muy bien Newby agarrando desde el lado donde no tienen visión. Lo que estoy viendo Gaby también es un Halfnet que está intercambiando objetivos del mismo modo que lo hizo Isurus, llegó al carril inferior sabiendo que iban a perder esa torreta, así que aprovecharon de iniciar en contra de Kainles que lo veían solos junto con la definitiva, al mantenerse unidos de Bugax y se logran llevar un asesinato también. El oro está exactamente idéntico para ambas escuadras, sin embargo, Halfnet tiene un dragón e Isurus no, no da oro, lo sé, pero Isurus tiene una torre y Halfnet no. Sí, no, creo que igual, a pesar de que están idénticos en oro, hay que destacar que tiene una torre y Isurus está mucho más abierto el mapa para ellos, saben que aparte es en el carril superior, o sea, lo raro de esto es que como cae la torre en el carril superior no tenés que cambiar las líneas, tenés que seguir presionando en bot y lo que acaba de pasar es terrible porque como saben que tienen que seguir en bot darle una muerte a tu botlane, o sea, darle un asesinato como es en el caso ahora de Seikro, los deja adelante, entonces, ¿cómo va a ser Isurus para tirar la torre del carril inferior sabiendo que su botlane está atrás y que ahora, o sea, para gankear al Shen tiene una línea mucho más larga pero no le quemaste el destello ni nada por el estilo, van a tener que trabajar mucho acá. ojo también con Kindless y Newbie que para esquivar porque necesita movilidad para esquivar todo el control que tiene Huffnet en el carril inferior ambos sacan botas de rapidez también. Sí, 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 lo pueden utilizar esto, me parece que en el sentido de por qué Batmig utiliza las botas estas es porque Misfortune es un soporte mucho más rápido que Thresh, claro, entonces además tiene la pasiva activada y el enlentecimiento o sea, el único control de masa que tiene es un enlentecimiento entonces con las botas de rapidez podés por lo menos evitar parte del slow y podés seguir enganchándola pero responde bien Newbie saca más o menos algo similar y bueno, tenemos que ver si logra aprovechar esta ventaja ¿no? Uy, cuidado, que ahora le van a pegar mucho el llamado en el Zen igual tiene su destello a ver si puede decir uy, cuidado, recibe mucho daño el cuarto hit que pasa muy cerca cuidado Newbie no tiene para nada está Rod, cuidado, viene Rod, está Kyugumore también va a aparecer Kyugumore utiliza todo lo que tiene el daño que hace el flash hacia adelante cuidado porque va a aparecer también la definitiva para cerrar ahí muy bien jugado por parte de Isurus colapsa y acá es como veíamos que va a tirar la torre al carril inferior tenía que hacer un esfuerzo algo tenía que hacer porque la botlane estaba atrás innovó, innovó Isurus Gaming este es el macro juego que conocemos de la escuadra o que conocíamos de la escuadra de los tiburones que ya nos tenían acostumbrados y es entonces una torre más para la escuadra de Isurus y se suma a un asesinato si es un poco de oro blando digamos el que sacan porque básicamente cuando tiren las torres los chicos de Havnet también van a recuperarlo están iguales en farm por lo que veo acá digo Boax va arriba y bueno acá veíamos un poco la ripple creo que Bad Milk Comet pecó al tirar esa sentencia a la muerte se tenía que haber ido de una y podría haber sido mucho más fácil si conectaba esa última esa idea de Zycro fue buenísimo si conectaba esa última el último golpe del llamado Senna podría haber sido más fácil para la escuadra de Isurus pero tiene que gastar el destello Kukumor después llega M con su definitiva sale de buena manera Zycro con su destello y queda en absolutamente nada pero la torre de todos modos se va a manos de Isurus si van 24.000 de oro a 25.000 a pesar de tener dos torres a favor Isurus me llama la atención la poca diferencia de oro que hay porque aparte es la primera sangre de una torre no es solo esto y acá vemos lo que pasa con Varus verdad por más que salga medio raro de la línea siempre va a poder limpiar y digamos limpiar la soledad de súbito muy tranquilo en el carril central es una línea corta y sus flechas penetrantes le permiten básicamente hacer daño a toda la wave tranquilo no tiene problemas en limpiarlo es más le sirve mucho más estar ahí te diré exactamente sale el segundo dragón cae en bengalas ya por parte de Isurus Gaming me parece que es un dragón de los océanos si no es de los océanos con todas las bengalas que hay ahí no alcanzo a ver o es de las nubes no es de los océanos finalmente esta bonificación que le puede servir bastante a la escuadra de Haffnet por todo el control bueno principalmente a Seikro y también al Smart que necesitan el mana y la recuperación de vida para poder mantenerse en las batallas por equipo algo a destacar de todo esto es que en ese momento que lo engancharon a Bad Milk Bugax no tiró su definitiva no usó el mantener sus nidos creo que o sea es verdad no sé me parece que podía haber utilizado había una play para hacer ahí y no sé cómo estaban los números no me acuerdo cuidado llamaban escenas iba a utilizar la linterna muy bien lo sacan queman dos definitivas los chicos de Isurus demasiado eh pero pueden empujar ahora a la torre del carril central a hacerle algo de daño está Emp cuidado que está Emp en ese sector casi atrapa a Bad Milk lo hace sí lo hace sí finalmente la WD de Jean y rota Isurus rota el carril central mientras que ven que está Les Marte en el carril inferior extraño ver a un caralero central empujando por este sector y Emp dubitativo puede utilizar la definitiva por las espaldas cuidado cuidado ahora sí están peleando en el uno versus uno acá Bugas contra Pry la lucha de Mesta no te puedo creer está pidiendo ayuda acá la gente de Hamnet quiere intentar pelear esto la definitiva por parte de Emp cerrando el camino quieren tirar esta torre a todo costo cuidado ahora sí va a entrar el mantener sus nidos hoy va a aparecer el Jeng va Bugas lo va a terminar cae Rod inmediatamente la teletransportación entrando por parte de Pry que fue a la base fue a la base y ahora sí me atira al tele ¿de dónde salió tanto daño? lo va a agarrar justo Empavuax lo tira para atrás Pry está acá también recibe un poquito de daño en la sentencia de Newbie pero si es que fue tan explosivo me parece que debe haber sido no sé una Q de Newbie junto con el cuarto golpe de ahora lo vamos a ver vamos a ver sí 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 sin duda no me parece que se comió el cuarto hit de Kindless porque otra cosa no pudo hubo algo que lo dejó nada de vida enseguida sí quedó en 10 sí sí ahí está vamos a ver la repetición lo que estaba sucediendo aquí utilizaba su definitiva el muro talilla y aquí vamos a ver la repetición caía Rod destruían a Kindless ah bueno fue todo ese daño junto fue el cuarto golpe de Kindless junto con la devolución de la Q de Graves sí igual creo que le empezaron a pegar cuando se le fue el escudo de Jen se le fue el escudo de Jen y ahí empezó a recibir todo el daño no querían gastar daño gratis sí enfriamientos en daño que no iba a servir para nada se confió a Rod en realidad en ese sentido porque tendría que haber salido ni bien se le terminaba el escudo ya lo había dejado al Jen y se había muerto prácticamente el objetivo que él quería matar así que no creo que tenía sentido quedarse hace mucho daño Miss Fortune también hay que tener en cuenta que no es alguien a ignorar y bueno quedan ahora sí a 2000 de oro arriba mantiene Isurus la diferencia no se ha alargado esto ojo que tiene lo que habíamos mencionado anteriormente tiene dos torretas potenciales extra la definitiva por parte de Zekro que no conecta lo van a agarrar a Lesmart ahora sí el llamado en escena vamos a ver si logra agarrar la linterna el pasaje oscuro sacándolo ahí Badmilk también tanqueando todos los cuatro golpes realmente todo gasta Gasta Lesmart gasta destello definitiva fantasmal Zekro gasta su definitiva también y no lograron agarrar a Kindles que termina utilizando su destello también para salir de esos aprietos sí sí lo hace muy bien Badmilk está muy errado con esa sentencia en las muertes se está notando demasiado que o sea tiene asistencias porque tira el pasaje oscuro y eso lo está haciendo bien pero las sentencias de las muertes no están conectando me parece que las tiene que tirar desde puntos donde no haya visión jugar un poco más a eso jugar en espacios más reducidos o cosas así donde si bien Miss Fortune puede aprovecharlo pero me parece que también Cassiopeia y Varus o sea juntar un poco más cuidado con Prade viene por detrás saben que no tiene la definitiva Cassiopeia ahora sí se va a meter con todo vamos a ver si puede la sentencia de la muerte que pasa muy cerca del amigo Kindles ahora sí vamos a ver si puede queda peleando contra Prade Prade está solo y logra terminarlo al amigo Seicro la sigo a caer a mano del Esmar tremendo la pelea que metía Prade ahí estaba contra tres pero muy bien cerrado por parte de Emp que moría también ojo terminaba cayendo Emp en manos de la verdad no alcanzábamos a ver creo que fue Wax estábamos muy atentos a lo que estaba sucediendo sucediendo entre Prade y tres integrantes de la escuadra de Halfnet termina cayendo Seicro pero se pueden llevar la vida de la línea frontal de la escuadra de Isurus y no pueden hacer nada ahora para defender esta torreta que termina cayendo es la primera y el oro quedan iguales idénticos ahí está acá vemos cómo es que cae Emp Emp tira muy bien la pared mirá que bien que lo encierra pero iba a pelear contra Rod y Rod lo hace pedazo le tira enseguida el castigo lo destruye aunque le pegaron un poco a los minions ¿no? bueno ahí está Bugax fue Bugax el que utilizó el defedio de manera ofensiva ah fue Rod la bonificación roja se lo termina llevando y aquí Prade aguanta se lleva el asesinato de Seicro pero después nada más podía ser en contra del daño sostenido de una Cassiopeia cuidado con esto que le caía uy le caía la definitiva de Varus a Kindles pero no había nadie cerca de Isurus para de Halfnet para continuar para hacer el seguimiento de esa iniciación lo asusta un poquito igual tenía su curación tenía todo a favor ahí iba a poder jugar tranquilo ahora se tiene que poner las pilas Halfnet terminar y abrir el mapa porque perdió las tres Torres Tier 1 si bien ellos sacan muerte no logran traducir esto a muchos objetivos se llevaron la primera torre de la partida sí pero te devolvieron con otra torre en tu contra cuidado porque acá hay un 2 vs 1 no tiene que jugar con esto el Esmar no tiene su destello todavía no tiene su definitiva tiene su fantasmal algo de alguna manera de defenderse tiene todavía pero cuidado porque el daño el daño súbito que puede tener un Graves especialmente allá en 23 minutos de partida puede ser letal para esta Cassiopeia sí igual tienen al mantenerse un nido de Gen no hay ningún problema ya lo tiene cargado Bubax lo va a poder utilizar esto te puede jugar bastante en contra porque vos sos un mal que decís ah listo la mato a Cassiopeia pero no creo que sea tan fácil sabiendo que hay un Gen por ahí y que te ha complicado del minuto 1 en el 1 vs 1 se mueven al carril inferior mi querido Gaby porque en 5 segundos sale la siguiente bonificación del dragón de las montañas y la visión va a jugar un papel primordial en la lucha por este objetivo alado de la grieta del invocador el dragón de las montañas le viene muy bien a la gente de Havnet porque tienen buen asedio y sinceramente le va a facilitar mucho más de terminar con las estructuras tienen que abrir el mapa así que lo tienen que aprovechar no creo que se vaya a meter la gente no tiene idea Isurus de que están haciendo este objetivo de hecho tarde se está moviendo para allá no lo sabía la teletransportación entrando por parte de de Pride muy tarde vamos a ver si Red puede cuidado tiene su Fantasma Lesmart intentan reubicar al Gen el Gen estaba ahí cerca para qué tiraron el mantenerse unido cuidado mientras tanto en el carril central empieza a empujarse Seicro en solitario podría llevarse esta torreta y ser fatal para la escuadra de Isurus Gaming que se va a tener que replegar y volver a la base lo está jugando muy bien el macro Havnet y esa decisión de ir sabiendo que no tenía visión Isurus al pit del dragón en solitario Rod mientras el resto se mostraron las líneas fue perfecta si no hace muy buen disengage la gente de Havnet tira muy bien la marcha atrás la tiene nuevita perfecto se llevan el objetivo dijeron muchachos acá no hay nada más que pelear nos vamos y que mejor irte sabiendo que tenés un trash que puedes usar el pasaje oscuro puedes salir de ahí no tiene sentido ponerte a pelear sinceramente así que lo hace bien Havnet me gusta lo que veo y bueno se mantiene un K de hora atrás o sea mil de hora atrás como venía hace un muy buen rato creo que ha sido una de las partidas más cerradas que ha tenido Isurus en este momento así contra Havnet seguro y probablemente si aún un solo K de diferencia entre ambas escuadras tres torres si a favor de Isurus una sola a favor de Havnet y son dos ya los dragones que tienen los lobos en sus manos y son de los potentes la diferencia individual que hay también de oro hay muchos súbditos a favor en el carril superior y tenemos un poco en el carril del medio que son más o menos 20 súbditos esto para que hagamos una idea 18 súbditos son más o menos una kill así que básicamente tiene una muerte a favor y otra por encima el amigo Lesmar por sobre él así que muy buen trabajo por él nuevamente destacándose en el carril central de fuego y de las montañas Gaby los dragones que tiene la escuadra de Havnet mientras que Isurus algo más de sustento tienen un dragón de los océanos y lo que tú bien estabas mencionando el desempeño que ha tenido Lesmar en el carril central que le saca 20 súbditos a Emp y que además tiene un asesinato mientras que Emp no lo tiene demostrando que se encuentra por lo menos a mi parecer desde que yo lo vengo casteando en esta copa en uno de sus mejores momentos sí, sin duda se está jugando bien Lesmar ayer tuvo una partida muy buena la segunda le costó un poco más pero bueno tiene que seguir así consistente metiéndole ganas y garra por sobre todo y bueno también darse cuenta que está jugando contra Emp uno de los top laners que me ponen a la copa va a aparecer así el mantenerse unido también de Gen cuidado el llamado en escena mucho daño sobre Lesmar la definitiva entrando sobre Emp pero no justo miraba para el otro lado cuidado vamos a ver si puede no logra terminarlo Emp al amigo Lesmar ahora sí mirá lo que pasa acá tres contra uno aparece gente de Isurus hasta abajo de la alfombra no te puedo creer ahora sí Havnet trae los refuerzos cuidado Rado no te pongas a fe chequear acá por favor que te van a explotar uy 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 qué difícil para Havnet creo que se confiaron del mantenerse unido pero llegó antes Isurus el cuarto golpe del llamado Sena le termina conectando en contra de Lesmar y es por esto que el carrilero central de la escuadra de Havnet nada puede hacer no puede aguantar mucho más a pesar de que había gastado su definitiva pero se queda con el destello y con el fantasma en sus manos ojo con eso sí sí lo hace bien creo Lesmar guarda las habilidades de invocador sabe que estaba muerto igual qué bien que lo hace como hace el timing correcto para evitar que le conecte la definitiva Cassiopeia se va justo hacia atrás y mira hacia el otro lado bien por parte de la primera sentencia de muerte que va a conectar por parte de Badmilk muy bien logra hacer la sinergia con Seicro y ahora se viene la presión sobre el carril superior cuidado porque te pueden redivear Thalía se tiene que ir de acá me parece o llamar refuerzos está llamando refuerzos pero estuvo muy bien ahí la corrupción por parte de Seicro que conecta en contra del junglero de Isurus Gaming y luego la sentencia de muerte como tú bien lo decías Gaby también la primera del partido por lo menos que hemos visto nosotros y aseguran la muerte del junglero lo que les va a probablemente costar la torreta del carril superior a la escuadra de Kafnet llegan los tres justos van a poder limpiar muy bien pero cuidado que en el carril central se encuentra el Esmart si el Esmart está presionando totalmente la torre del carril central le pega muchísimo porque tiene bastante AP cuidado se va a cruzar acá ahora si aparece la definitiva de intentando cerrar el camino porque también estaba colapsando Pry cancela la teletransportación Buax que estaba apareciendo uy vamos a ver si puede uy llamaba el Senna haciendo mucho daño cuidado ¡ay! lo que pega mamá y eso fue un error a ver no quiero sonar manjadero pero lo que estaba tratando de hacer en esos momentos Kindles era limpiar la oreada de súbditos nada más porque sabía que no podía aguantar y eso fue un error de novato de Rod porque se puso en la trayectoria de la ola de súbditos justamente le llega el cuarto golpe y justo para el cuarto golpe y le quita una barbaridad de día 600 le pegó ese golpe va a soñar va a soñar con el daño de Jean la verdad Rod el día de hoy se comió recién un cuarto hit veíamos cuando hacía la jugaba en el carril central le pegaba muchísimo hoy no tiene nada me parece si se va a meter con todo acá la gente no han visto no han visto Sentinela todavía que se encuentra ahí bueno no sé por qué se retiran si no vieron el Sentinela tampoco vieron que venía llegando alguien solo vieron que le estaba tirando el carril inferior Bugax si creo que vieron que Bugax se está presionando muy bien saben que tiene el mantener su nido aparte tiene una hidra titánica en este momento puede presionar mucho más rápido que el Maokai si bien el Maokai puede terminar con una wave rápido como que si hay un Gen del otro lado no va a poder pelearle ahora empieza a asignar muchos recursos Haffnet Crossmap y empieza a cerrar la ventaja pasa arriba Noro por 200 pero es la primera vez en la partida en la que está arriba es también porque se llevó una torreta en el carril inferior 2 a 3 se encuentran estos objetivos que han estado definiendo quienes son los que van arriba en el marcador de oro marcan arriba ahora el carril superior Bugax va a ir para allá y los chicos de Haffnet ya saben que tienen que hacer lo posible a ver si pueden llevar oh y el daño que recibe Kiki Moore cuidado se está regalando demasiado va a salir el dragón no tiene nada que hacer acá se lo termina llevando Rod guarda el castigo Kiki Moore va a volver a base no se va a quedar aquí algo planeado tienen los muchachos de Isuro viene llegando oh cuidado se tiene que salir de acá Seikro lo van a agarrar a Pry Pry está haciendo muy bien de frontline está descubriendo a ver dónde se encuentra la gente de Haffnet uy la definitiva de Talía va a entrar ahora sí se van a meter se van a meter todos al dragón o no qué pasó uy cuidado la flecha estaba tratando de separar al equipo de Haffnet y dejar a uno aislado pero no sirve para esto y van a empezar con el dragón uy lo que le pegan acá y les va a tener que comerse todas las frutas ahí mientras tanto Bugax está presionando está haciendo la gran fiora cuidado recibe la corrupción Pry va a quedar ahí ahora sí el llamado en escena que empieza a entrar vamos a ver si mete no le agarra la lámpara no te puedo creer el daño que recibe Seikro por parte de ese llamado Senna se va a llevar el dragón el amigo Kiki Moore mientras tanto está haciendo mucho daño en el carril superior sí lo van a agarrar a Newby sí lo va a terminar perfecto se va a meter así con el mantenerse unido Rod no te puedo creer ahora sí el tau que conecta sobre Kainet logran explotar lo asesinato doble para Rod muy buena iniciación queda colapsado totalmente y Zuru no sabe qué hacer el daño colateral sobre Lesmar no hace nada lo agarra la Kiki Moore cae ahí a manos de Valdix se choca con una pared ahora sí Bugax se está haciendo de línea frontal el destello de parte de Lesmar está ahí metiéndose en bestinta pegarle pero Bugax es una pared muchachos cae ahora sí Praida mano de Seicro y Bugax lo va a terminar rápidamente al carrilero central y es un exterminio para Hafne exterminio para la escuadra de Lobo Azul que se pone arriba por 3K de oro en estos momentos y puede empujar a su gusto las líneas pero no aparece que se van a ir a la bonificación del varón a ver si ya lo tienen cuando volvemos de esta repetición en donde Bad Milk el héroe de Hafnet Esports se termina llevando el asesinato incluso me parece que fue no 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 fue Rod pero esa sentencia de muerte que la termina conectando en contra de Newby es precisa porque deja solo listo y en bandeja de plata para que empiece a ganar resets este Kha'Zix en manos de Rod destruyen completamente cuidado el Bullet Time entrando ahí Bugax no lo que hace Bugax lo que hizo Bugax utilizó el Town para cancelar el Bullet Time y utiliza la planta para salir de vuelta y que no lo maten muy bien jugado se lleva el varón Nashor la gente de Hafnet muy limpiamente se lo lleva a Seicro además con una flecha penetrante exactamente se lo terminaba llevando el tirador jugando Hafnet en este momento de la partida y ojo ojo con Bugax que va 3-0-7 y me parece a mi que es el jugador que ha tenido mayor impacto de los dos equipos en todo el juego incluso con esa salvada que hizo la unificación del varón entra como tú bien decías el provocar en contra de Newby para cancelar el Bullet Time y después vuelve al pit para salvarse la vida uy casi cae incluso Newby vuelve al pit del varón para salvarse la vida con la planta explosiva muy pero muy bien jugado por parte del carrelero superior de Hafnet imagínate si hubiese agarrado y lo traía a Newby también en el proceso no se lo hacían el varón sino que mataron el soporte sí la verdad se llevó la primera sangre soleando a Pride 3-0-7 incidencia en más del 90% participación en más del 90% de los asesinatos de Hafnet 334 súbditos el mayor de toda la partida con un Shen y se ha llevado 3 torres media vida le sacó de un flechazo secro a Kindes lo de Bugax es de otro mundo en estos momentos se está aprovechando y bueno pero esto es un poco lo que te pasa si elegís 3 tiradores y del otro lado tenés un Shen Shen es especial para este tipo de composiciones donde no hay mucho control de masa donde realmente lo puede dejar pegado y nada pasa mirá está aquí a la torre y está tranquilo cuidado Prady está en el carril inferior intentando intercambiar objetivos hay una ola de súbditos muy grande en este sector me parece que se va a poder llevar este objetivo ah bueno ahora no sé si le va a alcanzar al tiempo porque está volviendo la cuadra de Hafnet va a pausar la teletransportación en el mientras a ver si Bugax si Bugax tiene que quemar la teletransportación no pasa nada igual sabe que tiene todo a su favor tiene el mantenerse unidos puede seguir manteniendo esa ventaja y encima al mantenerse unidos tiene menos cooldown o sea que puede utilizar esto para la teletransportación para reposicionarse más que oh y para meterse uy la definitiva entrando de Seicro pero se comía mucho daño también ahí Newbie una flecha le baja media vida es demasiado el siguiente dragón de la partida va a aparecer en los próximos minutos y es cuidado el ancestral y hay dos dragones elementales para cada una de las escuadras pero ahora quien tiene todas las de ganar o por lo menos la presión la está incluyendo en este juego Hafnet Esports que empuja hacia la base de Isurus con esta bonificación del dragón del varón con la bonificación de tener el empuje dividido de un Shen en manos de Bugax que está realmente imbajable la diferencia de oro tiene la apariencia espiritual tiene un rando y no men tiene una hidra titánica tiene una hidra titánica que es para limpiar la oleada de súbditos rápidamente y una capa de fuego solar uy cuidado porque van a pegarle totalmente a la torre no saben que no pasa nada Bugax puede bancar camiones utiliza el escudo perfecto van a tirar una torre más y no 370 súbditos a 253 por parte de Pry la verdad que te saquen 120 súbditos es demasiado tiene 4 ítems terminados Bugax contra 3 de Pry no me sorprendería Gaby que el siguiente objeto de Bugax termine siendo considerando que hay 3 tiradores en el otro equipo una cota de espinas si yo creo que iría más por un ángel guardián porque sabe que y puede ser también pero ah bueno no le queda no no le queda espacio le queda espacio para un solo objeto para mi sería el ángel guardián te va a dar armadura te va a dar defensa mágica es lo que querés y aparte te da la oportunidad de tener un error más si te equivocas si te agarran lo cual creo que es muy difícil porque no tienen el único control de masas que hay acá es la avanzada retorcida de Maokai que bueno ponele que tampoco dura demasiado y tenés también la W de Jin si no me equivoco después no hay más o sea algo puede hacer quizás Talía pero es muy difícil si te lo trae hacia vos al Maokai al Jin la verdad que no no querés eso bueno ahora vamos a ver está volviendo a base Buak si me parece que tienes toda la razón y lo comparto debería ser un ángel guardián no se queda se queda en el carril central y ahora ojo con esto 10 segundos para que aparezca el dragón ancestral en la grieta si minuto 36 la partida tienes a ver cuánto tiene de diferencias 4 3 tiene 6 mil de oro a favor de la gente no no le pegan nada la verdad Buak puede darse el lujo queman totalmente ahí también el castigo empiezan a hacer el dragón ancestral está muy lejos Kainless no está cerca tampoco está cerca Kiki Moro y va a aparecer ahora sí la definitiva por parte de esta liga pero nada para hacer para los chicos de Isurus que se llevan va entregan el dragón para Havnet ¿no? esto puede ser terrible tienen 3 dragones acumulados y sí y es un dragón también infernal un dragón de las montañas que son fuertes en el juego tardío para para la escuadra de Havnet está Isurus medio no sé shockeado está golpeado está golpeado como que no está sabiendo responder a las llamadas a las decisiones de Havnet que están siendo muy buenas no sé si están siendo muy buenas sino que los chicos de Havnet están entendiendo cómo es el juego de Isurus y pueden responder a la altura quizás no es que están siendo muy buenas están haciendo las decisiones que tienen que hacer pero Isurus no sabe cómo responderlas sí 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 sin dudas sin dudas está está jugando bien Havnet no igual o sea jugar alrededor de de Jen es muy difícil y veíamos cómo Jen ya termina su ángel guardián ahora sí me parece que tiene que tener mucho cuidado acá la gente de Isurus no se tiene que jugar con este Jen hay que ver cómo puede hacer el 1-3-1 ahora la gente de Havnet esto es lo que tiene que empujar porque tienen la ventaja en prácticamente todas las líneas encima tienen la ventaja en teletransportación porque pueden usar el mantener unidos cosa que Maokai no puede tienen ventaja en objetos tienen en todo entonces cuanto más se paran en Isurus más posibilidades tienen de ganar y ya están empezando a ganarle en visión también cuidado al Esmart no tiene que aparecer por acá ni loco van a cerrarle muy bien el camino a la gente de Isurus a ver no bien utilizan la definitiva de Thalía para que no se le metan en la base no puede pelear Isurus ahora mirá lo que le pegan las flechas lo dejan en mitad muchísimo muchísimo realmente le están pegando a Kyuky Moore que se ve obligado también Muramana ha terminado acaba de terminar Muramana ojo porque va a pegar mucho más ahora ah Sacro cuidado también con lo que te estaba diciendo es que Cassiopeia está pegando mucho de todas maneras y es por este motivo que Kyuky Moore se tiene que hacer un sobre hechizos en la jungla para contrarrestar el daño que le está haciendo el Esmart y además aparte de eso no tiene nada de armadura como para contrarrestar un poco el daño de Sacro es por eso que le pega tanto esta flecha penetrante Kyuky Moore cuidado mira mira Google se manda no le importa nada no le importa nada se va a mandar tiene que hacer la fuerza que cancelen el llamado Senna le hacen proc del sorbe hechizos al amigo Kyuky Moore no tiene nada de vida y ahora se viene el varón Nayor para la gente de Haffnet y le dice dale vení Zuros vení a pelear tenemos todo para agarrarte cuidado hoy la definitiva entrando por parte de Lesmart ahora si utiliza su ítem de ay a ver si lo pueden agarrar cuidado porque va a aparecer también ahí el amigo Buax hoy va a estar Kyuky Moore ahí no sé si se da cuenta Lesmart hay mucho daño vamos a ver si puede terminarlo así el pasaje oscuro salvándolo ahora si la sentencia a la muerte por parte de Badmil que conecta el despellejar hoy la caja esta es mi casa le dice Badmil tiene que pelear en un lugar muy malo ay ahora si se mete con todo Rod va a poder terminar con dos otro asesinato doble para él en coordinación con Buax y ahora si va a caer Frankito le queman ahí lo que es el ángel guardián nada para hacer y se llevan cuatro asesinatos Haffnet y el varón increíble lo desesperado que está Isurus por favor por favor que alguien pare a Buax realmente está jugando muy muy bien y la sentencia es de muerte que no vimos en el juego temprano por parte de Badmil ahora si están conectando están conectando y están terribles muchos muchos estragos en la escuadra del tiburón y parece parece que en esta partida el lobo realmente comió sushi de tiburón si la verdad que logra llevarse un muy buen partido la gente de Haffnet y es la primera partida para ellos y ahora si Tommy te voy a tener que pedir que lo cantes y cuéntame Tommy que tenemos tenemos sushi de tiburón para Haffnet esports lo van a pasar coordinación con el tema de control de las oleadas de súbditos por ejemplo el asedio de la torre tier 1 de Mide es muy fácil frenarlo con el AD de Varus porque todavía no tienen Varus ni nada por el estilo y bueno me parece que Zuru va a hacer la misma estrategia que Rebirth ¿no? intentar piquear Miss Fortune para poder pokearlo más fácil a Varus ¿será? y es primera selección también es algo que no hemos visto en muchas ocasiones lo vimos en la partida S-Flex lo mostró Rebirth aunque no sé si la termino utilizando como tiradora en este caso a esta Miss Fortune podría ser no sé no sé si igual ahora elige muy bien Isurus porque va a elegir una composición de doble tirador potencialmente no y el problema acá es que si Rod quiere jugar con Kha'Zix es terrible acercarte a Graves porque Graves pega muchísimo de cerca las balas extra que te pega con el escopetazo realmente le dan un poder y ahí está ¿podrá parecer la diosa del farm? perfecto Kha'Zix vamos a ver si Rod puede jugar bien el uno contra uno contra Graves porque tiene muchas alternativas y KyuKyumor hace mucho daño sabe hacer daño en la jungla así que los dos creo que tienen potencial y va a ser un skill matchup pero Kha'Zix no quiero que piensen que le va a ganar sí o sí a Graves es una selección bastante agresiva la que vemos por parte de KyuKyumor no me sorprendería bueno por parte de Rod también no me sorprendería verlos encontrándose en la jungla en reiteradas ocasiones gire en torno a estos dos jugadores de ambas escuadras a los jungleros termina seleccionando entonces Haffnet un carralero superior tanque línea frontal y con mucha presencia global incluso haciendo avance dividido como lo es un Shen y Zerus responde con Maokai sí creo que está bien esto porque te aseguras igual que en los dos bloqueos que quedan no te saquen alguno de los tanques que podés jugar en el carril superior así que lo eligen no muestran mucho y pueden utilizar los dos bloqueos más la primera selección que les queda ahora para poder abrir un poco más la estrategia y ver específicamente cómo vulnerar a Haffnet con el last pick también así que lo más probable es que veamos también por parte de Zerus ahora la selección de el carralero central para mantener a la Miss Fortune como una selección flexible y los bloqueos por parte de Zerus y de Haffnet empiezan a caer ya en esta segunda fase una mal zajarra que no va a poder ser visto como soporte y ojo tampoco como carril central porque hoy lo vimos en la LCS de Europa un mal zajar en el carril central en la escuadra de en el partido entre Fanatic y Vitality que jugó en contra de un Zera que apareció ahí y había un Kenan tirador también en la misma escuadra donde se encontraba el mal zajar así que no va a estar este mal zajar Corky también completamente denegado por parte de Zerus Gaming que me parece una muy buena idea como tú lo estabas mencionando no se tienen que acercar a ese Graves y con Varus y Corky de la escuadra en la escuadra de Haffnet podría haber causado dos tragos y completado una composición de Pou bastante potente igualmente creo que esto va a definir totalmente el carril central acá a ver que banean perfecto sacaron Noriana no sé realmente qué es lo que va a jugar ahora Isurus porque hay muchas cosas acá tenemos Cassiopeia te podría decir que podría ser un buen pick para Emper no está no está Rice está Sir está Víctor podría ser una alternativa también que todavía la estamos viendo en la escena competitiva hay bastantes hay bastantes selecciones de todos modos está por ejemplo LeBlanc completamente denegado el Rice y el Jace denegados que no van a poder ir para el carril central y bueno mi fortune support como no exacto y como no pudieron como no pudieron mostrar o como no pudieron seleccionar en este caso el carril central los muchachos de Isurus deciden dejarlo para el final y tener la selección en contra de esa Cassiopeia que ya nos empieza a mostrar Haffnet y aparece nuevamente el dueño de las sombras perfecto la verdad que elegir un Thresh en este momento es terrible porque tenés dos atiradores que no tienen prácticamente control o sea solamente tenés digamos el Snare o sea la inmovilización de Jin pero no creo que realmente puedas pelear en control de masas contra un Varus Thresh la verdad en contra exacto en contra de un Thresh ese Jin junto con Miss Fortune la van a pasar bastante mal ahí bueno carril central entonces completamente seleccionado es una talilla que va a caer en manos de Emp en contra de la Cassiopeia del Smart que en las últimas semanas ha tenido un desempeño bastante sorpresivo y para bien me preocupa un poco el hecho de que al tener triple tirador o sea que realmente no tenés mucho control de masas cómo hacés para frenar a Bugax y Bugax llega a ser un muro imparable entendés cómo frenás a que digamos Rod si llega a ejecutar a uno no reseté constantemente porque tienes targets super squishy eso es lo importante también Rod va a tener resets gratis bueno no sé si están así pero se lleva a llevar uno que además de quitarle daño potencial Isaurus Gaming le va a dar el reset para saltar sobre otro que les va a costar más de negar a este salto a Rod porque van a tener un poco menos de daño cada vez más si sin duda también el hecho de que tengan mucho daño puede hacer que se confíen demasiado en mantener sus nidos de Gen vimos cómo le afectó muchísimo recién a la escuadra de Rebirth que no podían jugar en contra digamos de ese Gen Relenus lo hacía muy bien y bueno tenemos el encuentro destacado Seicro versus Kindless ahí están los tiradores entonces de cada escuadra Seicro que jugaba en Isaurus Gaming y Kindless que llegó a reemplazar a Seicro justamente con un KDA de 4.4 el novato de esta copa Kindless y 1.9 a este experimentado tirador que ha pasado por ya muchísimas escuadras entre ellas lo mencionábamos Isaurus y también estuvo en Chaos Latin Gamers hace un par de años Sí Seicro ya tiene bastantes años en la escena también este bueno Batman creo que lo conoce un poquito sí ya hemos visto un poco de dinámicas ahí al principio se mareaban un poco tenían un par de misplays pero bueno ahora vienen jugando mucho más y bueno vamos a pasar hacia lo que nos concierne querido Tommy vamos a ir a la grieta del invocador y en la esquina superior derecha de la pantalla y del lado rojo liderando la punta los tiburones ayer estaba diciendo que el enfrentamiento que le tocaba era contra cinco reyes que no gobiernan ni en su casa bueno picante está bien falta un poquito de salsa lo banco lo banco sí yo también pasamos sí pasamos rápidamente la fase de selección y bloqueos los chicos van a arrancar sacando de todo un poco se va a ir al rise enseguida no quieren jugar con esto pero cuidado que Isaurus parte desde el lado rojo baneando o denegando la opción de un chase es decir van a obligar a Haffnet si es que no quieren hacer la primera selección ellos con Bugax a utilizar uno de sus bloqueos en Leblanc Rengar o Camille sí algo destacar acá me parece es cómo se ve Rod jugando con con Ivern tiene Blue Sigh y es uno de los junglas más fuertes si no me equivoco me parece que igual cuando lo jugó otra vez no le fue tan bien habría que ver ahora si esta es la alternativa o sea si lo van a poder jugar bien y ejecutarlo bien eso es lo más importante a Rod le hemos visto jugar muy bien con con Kassix que va probablemente a quedar disponible en esta fase de bloqueo y selección de campeones porque Rengar es el último bloqueo de Isaurus y termina siendo justamente los tres clásicos Rengar, Camille y Leblanc que en este caso está bloqueada por parte de Haffnet primera selección de la escuadra de los lobos es un Varus y bueno está bien hay muchas selecciones fuertes Varus es una de ellas ahora sí van a tener que luchar en contra de la doble selección de poder que tiene Isaurus en estos momentos sí igualmente creo que Varus ha sido una herramienta que han encontrado varios equipos que tienen desconocido